¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy, bienvenidos a un video de Mortal Kombat 11 Vamos a darle a esta pequeña torre que se llama Artefactos Increíbles Dice que está muy difícil, solamente es esta pelea la torre, como pueden ver es la única torre de la plataforma Pero bueno, nos da cosas para collector que no tengo, obviamente una skin, la bolsa, el faro, que me parece que me da dos Y una tarjeta que supongo que va a ser de collector, entonces por eso la quiero pasar Vamos a darle, dice que está difícil, así que por lo mismo voy a usar a Noob Noob, Noob, Noob Con... ¿Qué traje? No sé cuál es el último traje que traje de Noob El último traje que traje, suena raro eso, pero está bien dicho Creo que fue este Este no recuerdo, vamos a jugar el de The Batman Who Labs Vamos contra collector, no sé si está difícil si lo paso a la primera A ver, vamos a leer que tiene Carisma arcano, el personaje rodeado por volutas de magia que ralentizan a los oponentes cercanos Ok Se abre un portal desde donde es disparado un cohete, el cohete explota al golpear, ralentizando a sus víctimas Ok, me tengo que cuidar del cohete Los puñetazos infligen daño por magia y ralentizan a los... ok, cuando me pegue me va a ralentizar Ok, básicamente todo te ralentiza, ¿no? Muy bien, vamos a darle Obviamente es inconsumible, solamente los abrí para... Para leer los... Los... Modificadores que había Venga Puede que la pase a la primera, puede que lo pase a la décima Ya saben que estos videos pueden ser de 5 minutos Ya saben que estos videos a ustedes me gusta hacerlos Por si ustedes nomás... a ver, vamos a ver los intros primero Ah, como les digo O sea, cuando ustedes a lo mejor tienen... Necesito que pasen 5 minutos pero se les hace muy largo Pues básicamente pueden ver este tipo de videos Ok Si me acerco estoy lento Ya pensé que iba a hacer algo que me... Que me tuviera que pegar o algo así Lo que decía que estaba alrededor de él Órale No puedo Obviamente no voy a poder hacer combos Como quisiera Pero no se ve difícil la pelea No sé por qué dice que está muy difícil Más de que los cohetes sean lo que lo complica Pero no se ve difícil, la verdad No se ve para nada difícil la pelea en realidad Se vienen los cohetes Oh la mierda O sea, no... No me... Ok, ok, ok Oh la mierda, la mierda Ok, pero... Como yo soy loco de la vida Voy a hacer esto Voy a hacer Mercy Voy a que pierda En realidad voy a que pierda Quiero hacer Brutality ¿Cuál hago? Voy a hacer el de la... No, este no se agarre Voy a hacer... Debes tener menos del 30 El oponente debe ser... No, ese no me va a salir Este no tengo la vida Una Oz desgarradora Mmm... Tengo que hacer combo para este Y no puedo por los modificadores No, si... No, ya nada más tiene el de los golpes Podría ser este entonces, eh Atrasa... Ok Tres veces debajo Sí lo tengo, ¿no? Este muy... Sí, sí, sí Listo Ah, ya era tres veces... No, sí lo hice ese bajo Pero no... No me salió Bueno, ya, Fatality Pero voy a hacer este Siempre hago este Voy a hacer este ahora Atrás Adelante Atrás Adelante Casi me sale Atrás Adelante Atrás Adelante Me faltó nada Literal Para hacerlo Ok, la pelea no estuvo nada difícil Yo pensé que en realidad iba a estar más complicada De que los modificadores realmente iban a ser más complicados Pero al final una ronda y... Y el modificador más... El que estaba más presente era el de acercarme a él y que estuviera lento Y realmente eso no complica nada la pelea Si hubieran sido cohetes Puñetazos que me ralentizaran Y acercarme y ralentizarme desde el segundo uno Ahí yo... Si me hubiera complicado más la vida Pero... Pues aquí no En fin Estuvo bueno Estuvo bueno, igual divertido, entretenido, ¿no? Vamos a ver qué conseguimos Les digo, según yo son dos, este... De las lámparas que trae 25 corazones 15 fragmentos Eso me sirve porque No tengo nada de corazones Sobre todo de fragmentos Si tengo Pero corazones no tengo nada Para hacer peleas de la Combat League Nada Literal tengo 300 Necesito 500 por torre A ver Vean, el icono está bueno, ¿eh? La tarjeta de combate El de... Este... Collector está bueno Tiempo es dinero A ver, vamos a checar el skin No hay nada de aquí Bueno, aquí me sirve Ese skin Y las alas Esta tal vez la haga, pero Ahorita, fuera de video A ver, vamos a ver El de Collector El tiempo es dinero Collector creo que no había sacado nada En estos días Así que No creo que me salga Y vean Es el único que tengo A ver, vamos a ver la bolsa Está buena Está buena, ¿eh? Pero esta no la había visto Con cual Esta está mejor, ¿no? Está chida esta Ah, no Esta es la que tengo Esta está buena A ver, vamos a ver los faros Que saqué Saqué ¿Es un corazón? No sé si es un corazón O sea, lo digo por lo de acá Lo blanco, no sé Si es un corazón Esto es un cerebro Este está buenísimo Es el que tengo Saqué otro ¿Dónde está? De faros había sacado dos Ah, no, no, no De faros no saqué dos Saqué una bola con cadena, ¿no? La bola con cadena Que saqué es Ok, no está mal Está padre, de hecho Los dos dragones, ¿eh? Está bastante bien ¿Cuál tengo? ¿Tengo esto? No, esa no me gusta tanto Me voy a poner esta De hecho, esta está buena Los dos dragones Están buenos Lo que saqué del faro Está bueno Pero me gusta más este Porque vean Realmente está padre Y la bolsa está Está decente Pero me gusta más La que tengo también Y el skin es Este, ¿no? Ok El color está padre Nunca he sido muy fan De los trajes de Collector Pero el color está padre Me gustan más estos Que trae su Su máscara de hierro Se ve genial, ¿no? Este es de la Combat League Este Este igual está bueno Bueno, este Este con el cristal Del faro Digo, de la bola En morado Se ve genial, ¿eh? Pero No está mal No está mal Es un buen skin Para la fácil Que estuvo la pelea Bueno En fin, gente Espero les haya gustado El video Un video rapidito Acá un poquito De Mortal En estos días Voy a traerles Más cosas de Mortal Kombat Ni más cosas De otros juegos Así que nada Espero les haya gustado El video Ya saben que si les gustó Me pueden seguir En las redes sociales Que están aquí En la descripción Si quieren comunicar conmigo En las redes sociales En las comentarios Lo pueden hacer Y si quieren ver Más contenido mío Me pueden seguir En Twitch También no olviden Suscribirse Si no lo están Y activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De todos los videos Que haga aquí En el canal Nos vemos En otro video Adiós ¡Suscríbete al canal!